Los Latin Grammy 2019 por fin están aquí, y a pesar de toda la controversia que inició con los intérpretes del reggaetón, la alfombra roja de inmediato nos trajo a muchas celebridades bien y mal vestidos por comentar. Juanes se llevó el principal premio de la noche por su trascendencia en el mundo de la música latina, de hecho en una categoría llamada persona latina del año, pero como aquí estamos para hablar de moda y no de música, acompáñenme a ver los mejor y peor vestidos de una noche con mucho, mucho sabor latino. Con ustedes, la alfombra roja de los Latin Grammy 2019. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!